Diagnóstico diferencial con la patología que acabamos de ver hace un momento, que no confundirla con esta situación si nos dedicamos a ver exclusivamente un frotis de sangre. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una médula ósea, como vamos a ver hace un momento, que no todos los pacientes les debemos o les podemos hacer aspirado de médula, pero si lo obtuviéramos vamos a ver que en el frotis de sangre lo que es el megacariosito va a estar incrementado en cuanto a número, pero disminuido de tamaño, esto le llamamos a las famosas plaquetas enanas, pero de ahí en más no debemos de tener algún otro tipo de alteración. Y bueno, algunos grupos de trabajo junto con algunos programas de orientación o guías para ustedes, para nosotros, inclusive se han dedicado a realizar una serie de abordajes o de apoyo precisamente para utilizar los elementos que tenemos a la mano de estudios de laboratorio o de procedimientos, así como la clínica, para orientarnos qué podríamos requerir en forma inicial de tipo de escrutinio o básico y cuáles no son tan necesarios desde un inicio de nuestros pacientes. Entonces, aquí tenemos tres columnas donde requerimos en forma básica estos que ven ustedes aquí. Obviamente, seguimos teniendo la dependencia, muy importantemente no dejar de lado que nuestra historia clínica es la base de todo esto, porque debemos ser o debemos regresar a ser muy clínicos, no depender de tanto estudio. Entonces, ya lo comentaba hace un momento también el doctor, las manifestaciones nos van a guiar qué tipo de alteraciones, si es de la hemostasia primaria o secundaria. Entonces, regresar a ver a nuestro paciente una biometría donde vamos a ver precisamente lo que acabamos de comentar de una trombocitopenia aislada o una visitopenia combinado por la presencia de la anemia de tipo ferropénica. Y así sucesivamente vemos aquí el grupo sanguíneo, el panel viral, la prueba muy en muchos puntos álgido, si realmente lo ponemos en la básica o en la potencial. Aquí también observamos el aspirado de médula. Si nosotros vemos en la mayoría de los pacientes adultos, podemos tenerlo hasta cierto punto en forma opcional. Por eso se dice aquí que hay que detener al paciente, estarlo específicamente revisando quién realmente lo amerita en situaciones especiales. Por ejemplo, pacientes que ya tiene 14 días con el uso del tratamiento de primera línea o que tiene alguna otra situación que en la evolución del tratamiento estamos viendo que está saliendo fuera de lo convencional, ocupar entonces este tipo de estudios. Los potencialmente a utilizar, pues son estos de aquí, que son más cargados hacia problemas de otro tipo de autoinmunidad o problemas de tipo infeccioso. Y los que verdaderamente están confinados de tipo incierto para el abordaje diagnóstico, sobre todo me quiero referir a este primer elemento que ven ustedes aquí, a la trombopoyetina endógena. Más que para un diagnóstico, esto nos serviría más quizá para opción de ver tratamientos alternativos en la fase crónica del tratamiento. Pero para el abordaje, vean ustedes, no tendríamos por qué estarlo utilizando desde un inicio. Con respecto al manejo, el manejo también lo podemos nosotros dividir de acuerdo a la fase que está viviendo el paciente. Tenemos aquellos manejos para el diagnóstico de recién presencia del paciente. Tenemos los esteroides que hoy por hoy siguen siendo hasta el momento los de primer línea, las inmunoglobulinas y la vacuna anti-D, utilizada principalmente, recuerden ustedes, en el paciente debe ser del grupo positivo, para que no tengamos problemas. Aquí no les estoy manejando los medicamentos que utilizamos en forma emergente en aquellos pacientes con púrpura grave. Simplemente son aquellos pacientes que están relativamente estables, pero que tengan el evento de la hemorragia. Nuevamente les repito, el camino que debemos de tomar es para que el paciente deje de sangrar. O en situaciones, porque siempre hay casos que son muy sui generis. Recuerdo yo cuando estuvimos en la residencia, un paciente con púrpura autoinmune y pues no quería cambiar de oficio que tenía. Y entonces ahí pues tuvimos que hacer de todo. Tuvimos, dijo, la mosca, ¿verdad? El doctor Martínez Murillo fue el que le empezó a manejar, ¿verdad? Porque él era un pugilista, ¿sí? Y entonces, no, pues hagan lo que hagan, pero yo no voy a soltar mi empleo, que es ser boxeador. Entonces, imagínense, boxeador con púrpura autoinmune, ¿sí? Entonces, se va a ver la forma de que esto se tenga que cada vez ser como una especie de traje para el paciente. Qué alteraciones tiene, qué antecedentes, ver su problemática de su vida, su tipo de empleo, porque también hay pacientes que así lo vayan a requerir, pues entonces estar ocupando este tipo de tratamientos. Para la etapa persistente, tenemos nuevamente repetir estos medicamentos que vemos, pero aquí ya vemos dos elementos nuevos, el anti-D, el rituximab y los agonistas de la trombopoyetina. Aquí en esta etapa persistente, veamos que antiguamente ocupábamos mucho la alternativa quirúrgica, sin embargo, con el paso del tiempo que se han utilizado nuevos fármacos, vemos que la alternativa quirúrgica cada vez está más hacia las salidas. Y así ya hoy en día, la mayoría de las guías están utilizándolo o lo recomiendan en la etapa crónica o refractaria. Y si seguimos nosotros teniendo más fármacos, como lo habíamos visto en hace un momento, muy específicos para el tipo de la fisiopatología que va a tener cada paciente, pues el día de la mañana, pues que no nos extrañe que la cirugía acaba de salir de nuestro manejo opcional de nuestro paciente. En la etapa crónica, bueno, pues tenemos los mismos medicamentos que vamos arrastrando acá y vean ustedes, empiezan a ver una serie de medicamentos que también algunos de ellos, como por ejemplo el trasplante que ven ustedes, pues cada vez va siendo más histórico, debido a lo poco exitoso que tiene y a los riesgos. Y no hay nuevos fármacos, este es uno de los medicamentos más nuevos que va saliendo, este es de los que apenas el año pasado no fue autorizado para el uso de la fase crónica de la enfermedad. Veamos un poquito respecto a la cirugía, que les comentaba hace un momento. Recuerden ustedes que la cirugía hay de dos tipos, la cirugía abierta o la paroscópica, ambas tienen sus bemoles, sus pros y sus contras. Quizás de lo más extraíble es que en algunos artículos, algunos grupos de trabajo han encontrado la asociación de que esta variedad de cirugía laparoscópica en algún momento pudiera estar más propenso a tener eventos trombóticos, asociados con este tipo de tratamiento. Y de estos eventos trombóticos están más asociados en los primeros tres meses relacionados con la cirugía. Bueno, esas son las indicaciones que tenemos hoy en día. Vean ustedes, aquí tenemos el antecedente que se ocupaba, les decía, todavía en la etapa que conocemos hoy día como persistente, en los seis meses o inclusive se llegó a ocupar en una etapa de a los dos o tres meses ya queríamos esplenectomizarlos y cada vez más está saliendo más en desuso y utilizarlo más para aquella etapa que tuviera más de 12 meses de manejo. Y bueno, esta es de las últimas diapositivas para que recordemos nosotros que hay nuevas agentes que podemos estar empezando a utilizar. Este es el que les comentaba en su momento, el Fostamatini, que recientemente la FDA lo acaba de autorizar para la fase crónica, apenas a mediados del año pasado y el cual vamos a tener que va a estar utilizándose a la altura de lo que es la fagocitosis a nivel del sistema tirosinquinasa del vaso para evitar precisamente esta destrucción de la plaqueta. Hay otros medicamentos que todavía están en estudio, todavía no son autorizados, pero que tienen la promesa de poder ser utilizados como los veíamos en algún momento de la fisiopatología y también no es descartable que se pudieran llegar a seguir combinando muchos de estos, como teníamos en las imágenes anteriores, se pueden llegar a combinar. Hay muchos artículos donde la evidencia dice que también combinando todavía los esteroides que siguen siendo la primera línea de tratamiento con algunos anticuerpos monoclonales, con los agonistas de la trombopoyetina, han tenido mejor éxito que utilizándolos como monoterapia, perdón, como agentes únicos. Y bueno, para finalizar, este es un resumen de las guías que se han estado generando. Vean ustedes aquí, tenemos los años en que se han desarrollado por las organizaciones y la metodología que han utilizado para la presentación de sus evidencias, tanto en niños como en adultos. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente punto que sería el caso clínico. Bueno, tenemos que es una paciente de 39 años con ocupación costurera. Dentro de sus antecedentes de importancia, pues están solamente la presencia que tiene un abuelo paterno finado por un cáncer de próstata y una hermana finada por leucemia. No sabemos más antecedentes respecto a este tipo de leucemia. Dentro de sus antecedentes personales, pues no tenemos alguna, algo relevante. De sus generales ginecológicos, los tienen ustedes aquí, tampoco mayor relevancia, simplemente gesta dos para dos. Y dentro de los personales, bueno, niega cualquier enfermedad crónico-degenerativa, niega alérgicos y traumáticos, pero aquí sí hay algo muy importante. En el año 2014, fue diagnosticada con la enfermedad de púrpura trombocitopénica autoinmune o trombocitopénia inmune primaria actualmente. Ella debutó con un síndrome hemorrágico y con 7 mil plaquetas. En el año 2015, un año después, tiene su primer recaída después de que logró integrar con terapia de esteroide, una remisión completa, tuvo esta primera caída asociado con un proceso infección.